Música Muy buenas chicos y chicas, soy Krabes, estamos en un nuevo video de Tube Tycoon Vamos a continuar con nuestro canal de Youtube Hoy teníamos una notificación porque seguramente, ahí lo tenemos, tenemos un tag Me gustaría invitarte, el color de mis sueños que sueño cada noche, madre mía Vale, entonces, vamos a, no sé si empezar grabando el tag, tenemos sobre todo el punto a distribuir Me habéis dicho que no me recomendáis mucho desbloquear la hermandad, chicos Pero es que os voy a ser sinceros, yo no he probado el juego, quiero ver lo que hay Quiero ver qué pasa porque quiero también descubrir cosas de Tube Tycoon Entonces, a ver esto, multijugador, anda, o sea, esto también nos va a dar bastantes visitas Hay cosas que creo que todavía están bloqueadas, que ya sabéis que como está en fase beta todavía no puedo desbloquear Eh, 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 Minecraft, o sea, esto todavía se supone que está bloqueado, me imagino, ¿no? Pone no disponible, podemos ir por aquí o podemos ir por aquí, por ejemplo Pantalla verde, pero quiero desbloquear la hermandad, ni el FBI, bueno, vamos a desbloquearlo Vamos a ver qué sucede porque quiero, quiero verlo Antes de nada vamos a empezar grabando, pues por ejemplo El primer vídeo del día va a ser un juego y va a ser Me for Sleep Por ejemplo, Me for Sleep, vale Vamos a la ciudad, vamos a ir a la hermandad y vamos a ver qué nos dicen Bienvenido viajero, después de llegar hasta aquí te preguntarás qué lugar es este Somos la hermandad W, alquimista de todos los países Contamos con conocimientos ancestrales de elixires arcanos que dan fuerza y poder ¿Qué nos estás contando? Por un pago humilde te ayudaremos en la creación de uno de ellos ¿Qué dices? Oye, esto yo no sé si es en plan Como, como utilizar bots, por ejemplo, en YouTube Yo no sé si esto es legal Eh, no lo sé ¿Lo probamos? Seguramente vosotros sabéis lo que pasa, pero yo no Quiero probarlo Vamos a, vamos a esperar a ver al gameplay Me for Sleep Vamos a ver si funciona Vale, no va mal Eh, nos vamos a quedar en 3.000, puede ser 3.000 visualizaciones Cosa que, que está bastante bien para ser el gameplay Ya os digo que 5.000 es el objetivo más o menos en los gameplays Bueno, pues puede ser otro mundo, no lo sé Vale, hemos perdido suscriptores, seguimos perdiendo suscriptores Eh, cosa que no nos viene nada bien 11.000, eh, bueno casi 12.000 suscriptores Vamos a ir a la hermandad porque me he quedado con las ganas 50 dólares que los puedo pagar perfectamente, a ver Ja, 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 maravilloso Ahora, elegir los ingredientes adecuados Esencia de tiempo Esencia de la actividad Esencia de la fama Este esencia de la fama suena muy mal, eh Esencia de la actividad Vamos a subir esencia de la fama Que a mí me gusta esto que suena mal, a ver Y hay más O sea, tengo que mezclarlos, algo así Polvo de la suerte, polvo de la cantidad La suerte, me gusta la suerte Vamos a ver qué sucede Preparar Vamos a ver Ahí se está mezclando como en la especie de olla Habilidad mejorada Mayor probabilidad de recomendación Wow, de alguna manera ahora eres más simpático que antes De ahora en adelante tienes mayor probabilidad de ser recomendado por youtubers famosos Cosa que nos viene muy, muy bien chicos Más que nada Porque hemos estado perdiendo muchos suscriptores No sabía cuál era el motivo Y ahora con esto quizá No sé si es algún tipo de droga No, no lo sé Será algunos plus, algún extra que podrás utilizar No sé por qué algunos me habéis dicho que no me los recomendáis A lo mejor hay algo oscuro Algo ahí que me va a suceder No lo sé Pero la verdad que en un principio bastante bien Vamos a probar porque seguramente algún youtuber Ahora poco a poco ganemos más suscriptores No lo sé A ver, vamos a grabar el tag Por ejemplo Que los tag son bastante polémicos en Tift Tycoon Porque muchas veces te quitan muchos suscriptores O muchas veces te dan suscriptores O muchas veces tienen pocas visitas O muchas veces tienen muchas Es muy variado Siempre os digo lo mismo con el tag en Tift Tycoon Pero vamos a ver Porque vale, de reproducciones va bien la cosa, vale Llegamos a ese límite que hemos dicho Dólares también estamos ganando mucho Las pociones que hemos gastado Pues mira, las recetabilizamos con este Y vamos a ver el tema de recomendación ¿Cómo? O sea Esta es la recomendación que vamos a recibir de los suscriptores Vamos a perder todo el rato suscriptores Tengo que hablar con el mono ese O con el ninja o con lo que sea A ver, a ver, a ver, a ver Hemos subido un gameplay Vamos a subir Blob básico como va de interés Tiene bastante Vale, vamos a subir este Precipitado patata, por ejemplo A ver si tiene visualizaciones Y si no quiero todavía tocar la hermandad No sé si podré hacer otra poción o algo Pero no sé No lo sé Vamos, es que esto me deja pensando O sea A lo mejor Me engañan en la hermandad No sé qué sucede A ver Vamos a ver si nos recomienda algún youtuber No lo sé Espero que la próxima recomendación sea para buena Blob diario ¿Cómo vamos? Bueno, pues vamos a dejar sin subir el blob diario Hoy vamos a subir Picamon Que siempre suele ir bien en los gameplays Como hemos ganado bastante dinero Pues nos podemos permitir ese lujo De subir un gameplay en vez de un blog Pero ya os digo Vamos a ir a visitar otra vez la hermandad A ver si podemos seguir haciendo algo O no No lo sé Y también Me gustaría que me dijerais Que queréis que siga desbloqueando Ya que hemos llegado al camino este Os lo pregunté Me dijisteis que sí Algunos queríais que desbloquease esto Luego esto Y luego la hermandad Pues ahora ya Como hemos terminado No sé si tirar por este camino Que es el tema del croma O tirar por multijugador No lo sé Multijugador Y luego aquí Publicación velocidad No te quedes atrás Compra una larga milla de fibra óptica Y un tera de transferencia Y serán buenos para un rato Bueno, pues eso viene bastante bien Lo que pasa es que también La pantalla verde viene muy bien Luego crear tus propios tags Que es muy interesante Lo de crear tags, eh Intros de canal Hmm Madre mía Yo creo que voy a tirar por aquí No sé qué os parecerá a vosotros Yo creo que voy a ir por la pantalla verde Y luego ya voy bajando, chicos O no sé Si queréis que desbloquee el multijugador Me lo decís, ¿vale? Yo lo que también os guste a vosotros haré Y seguirme poniendo sugerencias Porque me estáis poniendo bastante Otra de las sugerencias que me habéis puesto De... Que os gustaría que trajera La versión final del juego Que la verdad que me dejáis muchas Ya lo sabéis En los últimos episodios Lo he comentado Es que pudiese haber Para crear más realismo Eh... Tiempo, ¿no? Un tiempo real En sentido de que Por ejemplo Estamos ahora mismo Que nos marque aquí la estación Estamos en la estación de invierno O la estación de primavera ¿Para qué va a servir eso? Pues porque en YouTube Muchas veces Las ganancias van relacionadas Con el tiempo Por ejemplo En diciembre se supone Que es el mes en el que Más dinero se gana en YouTube Todo pues por el hecho De que también Todo el mundo tiene vacaciones Ve más vídeos Y también por las campañas publicitarias Hay muchos más anuncios Con lo cual Pues lógicamente Se gana más dinero Por ejemplo Un mes muy bajo Es el mes de abril Mes de abril se supone Que es un mes bastante bajo En cuanto a ganancias de dinero Pues algo así, ¿no? Es diciembre Mes de abril Entonces se supone Que se disparan los dólares Y se disparan las reproducciones Eso sería muy buena idea Vale, vamos a terminar hoy Final de día 45 Perfecto Tenemos ahí Hemos ganado bastante dinero 3000 Hemos recuperado el dinero Mira, tenemos un nuevo correo Que me imagino que será Un tag Mi primera cita A lo mejor las recomendaciones Se refieren a esto No creo, ¿no? Un tag No tiene sentido Vamos a grabar Vamos a empezar por el tag Ya que siempre empezamos Por un gameplay Vamos a grabar Mi primera cita Bajado bastante de interés Porque grabamos ayer un tag Pero bueno, no pasa nada Y ahora cuando veamos Las reproducciones de este tag Iremos directamente Al tema de De la hermandad A ver si podemos ver algo Que no lo sé Que a lo mejor ya no nos deja Porque ya hemos utilizado el tag A ver si llegamos Me gustaría Marcar Como límite En los gameplays 5000 visitas Y en los vlogs Ya llegar a las 10.000 visitas Yo creo que ese es el límite Es más o menos lo que me marco Para seguir creciendo Chicos Hay que marcarse unos ciertos límites Vamos a leer comentarios Que no lo hemos leído Hasta hoy Y el primer comentario Con el que me encuentro Es te quiero Pues muchas gracias Kibi Alucinante Perfecto Eso es un buen trabajo Me encanta Acabo de violar El montón de replay Vale Eso fue asombroso Por cierto Este comentario Me lo habéis dejado En algún vídeo También que no es De Tip Tycoon O sea que Ahora lo acabo de recordar Que lo habéis dejado No sé en qué vídeo exactamente Pero me habéis dejado Este comentario En vídeos que no son De Tip Tycoon Eso fue asombroso Si así Oh otro gran vídeo Thank you Vale Pues bastante bien A ver Vamos a echar un vistazo Al tema de la hermandad Quiero verlo Ahora 100 dólares ¿No? Ahora ya es más dinero ¿Y por qué no me dejas? También deseas utilizar Nuestro servicio una vez más No tan rápido Necesitaremos algunas lunas Hasta que la energía De nuestro caldero mágico Se recargue O sea que tenemos que esperar Vale Mientras tanto Puedes hacer un recorrido Por estos maravillosos alrededores Puedes ver el hermoso color de luz Lo vemos todos los días aquí A mí me da absolutamente igual Dame pociones de esas Que me he enganchado Tienda de juegos Hola amigo Me llaman Estoy aquí Porque he comprado Este negocio familiar Estas viejas y miserables Tiendas de juegos Retan creyendo Que son capaces De sobrevivir En la era moderna Sin embargo Si estás aquí Para comprar juegos Para grabar Los encontrarás en Tune Steam En donde generalmente Suelen grabar Los nuevos let's play Recuerda Gaben es amor Gaben es vida Gaben vale No sé que me quieres decir Sinceramente Porque aquí la verdad Que no podemos seleccionar nada Se supone que se desbloqueará algo Bueno Visitar la hermandad Vamos a seguir haciéndolo Vamos a esperar un poquito Vamos a subir hoy Vamos a ir con un gameplay Por ejemplo Call of Dream Que no ha ido del todo bien Dependiendo de las visitas Que tenga Call of Dream 5 Vamos a terminar la serie ya En el siguiente día O vamos a mantenerla Es que siempre que digo Que vamos a terminar la serie Parece que le entra miedo al juego Y dice Ostras Vamos a tener muchas reproducciones Que lo necesitamos Entonces Ahí están Mira 5.000 Nos hemos marcado el límite O sea que vamos a seguir con Call of Dream La verdad Que dan sorpresas No mira 12.000 suscriptores Yo solo digo Que me he tomado una poción Que no sé lo que llevaba Porque me la da un tío muy raro Y No estamos teniendo recomendaciones No sé para qué servirá Si me ha drogado No lo sé Entonces Vamos a grabar el vlog diario Que ahora sí que tenemos El interés un poquito más alto Y Vamos a ver Me tomo Cosas Raras En mayúsculas Episodio 33 Ese va a ser el vlog de hoy Me tomo cosas raras Episodio 33 Vamos a ver Si raras La palabra raras Tiene repercusión Y tenemos bastantes reproducciones Cuando tiene mucha reproducción Cuando tiene mucha repercusión El título Solemos llegar A esas 20.000 visualizaciones Y aquí podemos llegar Ostras Que llegamos Y nos pasamos Va a ser Me tomo cosas raras Ojito Que es el vídeo Con más reproducciones Que tenemos hasta ahora En el canal Impresionante 40.000 42.000 reproducciones Me tomo cosas raras Madre mía La gente Que morbosa es 476 dólares 200 Vamos a ver los comentarios Hacer los mejores vídeos Genial Gran relleno Vale Una de las cosas No sé si lo comento Pero bueno Es obvio Chicos Cuando me dejáis comentarios Muy buenos A mi la verdad Me imagino que como a todos Los youtubers Pero en plan de No sé Yo he recibido comentarios De Eres el youtuber Que más me gusta Pues cosas así La verdad que te dan Mucho ánimo Os estoy hablando de verdad En el canal de youtube De Claoes Dan mucha fuerza Para seguir subiendo vídeos Y la verdad que ayuda un montón A mi una de las cosas Que más me gusta de youtube Yo sé que cada youtuber Pues tiene su objetivo Y tiene Pues cada uno Sus cosas Que más y menos Le gustan en youtube A mi una de las cosas Que más me gusta Es subir vídeos Y es una cosa Que me encanta Que lleva muy bien Mi canal Es el tema de la actividad Si veis Hay muchos canales Con más Menos suscriptores A lo mejor Con menos suscriptores O con más suscriptores Y tienen menos comentarios Que yo A lo mejor Tienen 15.000 Suscriptores Y tienen mucho menos Comentarios que yo Y eso es una de las cosas Que me encanta de youtube Son los comentarios Leer vuestros comentarios Es una de las cosas Sinceramente os lo digo Que más me gusta Yo tengo notificaciones Que yo no sé Que me las voy a tener Que terminar quitando Que me llegan Cuando comentáis En algún vídeo Me llega al móvil Me llega al correo Que lo tengo conectado En el móvil Entonces lo leo Desde todos los lados Si estoy en la calle Estoy en el metro Estoy donde sea Siempre cuando me llega La notificación Que me suena el móvil Me paro A leer vuestro comentario Porque de verdad Que me encanta Es una de las cosas Que ya os digo Que más me gusta de youtube Entonces como digo Cada vez sois más Los comentarios Que me dejáis Cosa que seguid haciéndolo Porque me encanta Os lo digo Es una de las cosas Que más me gusta de mi canal Tengo la suerte esa De que a pesar de tener Los suscriptores que tengo La relación comentarios Suscriptores Va genial Tiene muchos comentarios Mis vídeos Seguid así por favor Porque me encanta Me encanta leerlos Y lo que os digo Tengo que Yo creo que tarde o temprano Tendré que quitar Las notificaciones Porque no solo es Que me llegan Las notificaciones Del último vídeo Sino que A lo mejor Un vídeo que subí hace meses Me comenta alguien Y en otro vídeo Me comenta alguien Y en el último vídeo Me comentáis 30 personas Y así Y a lo mejor Se vuelve una locura Porque empieza a sonar Y a veces se bloquea El correo No lo sé Yo voy a apurar Al máximo Y voy a Seguir manteniéndolo Vale Vamos a seguir con el juego Ya os digo que este juego Me sirve muchas veces Para comentaros Este tipo de cosas Porque no tengo la oportunidad A lo mejor en otro tipo De juegos Vamos a grabar el vlog Que siempre nos viene bien Excitante galletitas Vale Pues por lo que os digo Tube Tycoon Me encanta grabarlo Porque siempre os comento Este tipo de cosas Del canal Que bueno No tengo oportunidad Como digo En otros juegos Estoy deseando llegar A los 10.000 suscriptores Por favor En Crao Es porque tengo Un especial Que espero que os guste mucho Así que no sé Cuando llegaré No sé cuando llegaré Espero que pronto Porque quiero subirlo Además va a dar Un cambio el canal En ese sentido Porque me va a permitir Hacer nuevas cosas Que ya veréis Vale 12.000 reproducciones Muy bien Llegamos a ese límite De 10.000 Te quiero Me encantan tus vídeos Te quiero Épico Eso fue asombroso Sigue así Parece que me han escuchado La gente que me ve En Tube Tycoon Porque estoy recibiendo Muy buenos comentarios Vamos a terminar el día Perfecto Final del día 46 Tenemos ahí Vale 3.900 dólares A ver si me deja ya ir A la hermandad Es que me he quedado Con ganas de más No sé que llevaba esa mierda Pero me ha gustado mucho 10 dólares Vale Vamos a volver a la oficina Entonces ¿Qué grabamos hoy chicos? ¿Qué grabamos hoy? Podemos grabar No tenemos ningún tag Pero vamos a empezar Por un juego Porque Picamon por ejemplo Siempre nos viene bien ¿No? El tema de tener Tres ranuras Con tres videojuegos diferentes Nos viene muy bien Por ejemplo Para este tipo de días Que no tenemos ningún tag Y así Si nos permite El no subir un blog diario O el no subir un blog básico ¿No? Porque tenemos tres juegos Y podemos alternar los juegos Incluso podemos subir Un día solo Gameplays Entonces Dejaríamos descansar Los blogs diarios Y los blogs básicos Vale Gameplay Subimos A ver A ver A ver A ver Las pociones estas Que no están funcionando ¿Cómo que una recomendación De un youtuber Si estoy teniendo Menos suscriptores? Creo que no he entendido bien El mensaje Si sabéis de qué Para qué es la poción Que me he tomado Que no lo sé A lo mejor Es que Tiene consecuencias negativas Que no lo sé Ya no sé qué pensar Pero estoy perdiendo Muchos suscriptores ¿Dónde están las recomendaciones Esas que me van a hacer ganar Suscriptores? No las entiendo A ver Buen trabajo Bueno Los comentarios van muy bien Encantado de oír tu historia Muchas gracias Entonces Vamos a grabar Una película Vamos a ver Blog básico ¿Cuánto tiene? Tiene bastante interés Pues vamos a darle Venga Precipitado unicornio Que los unicornios Yo como siempre digo Siempre van bien en Youtube No sé por qué Vamos a grabar El tema de unicornios Llegamos a esas 10.000 visitas Perfecto Y vamos a aprovechar Para grabar Uf Ha bajado un montón El interés de Picamon Pero muchísimo Pues vamos a grabar En E4Sleep Y terminamos con un blog diario ¿Vale? Ya me habéis dicho Que no repercute El subir dos vídeos a la vez No repercute en las visitas No vamos a tener Ni más ni menos Llegamos a esas 22.000 visitas ¿Vale? Una recomendación Madre mía Pero yo no veo Que haya cambiado mucho Hemos pagado 50 dólares Para tomarnos una poción Y yo no veo Que la recomendación Ya ha cambiado mucho Porque muchas veces Perdemos y muchas ganamos Y sigue igual O sea que Vale Ahora hemos ganado Vale Perfecto Vale No sé No sé si funcionará El tema de la poción Entonces Vamos a terminar Con nuestro blog diario Que vamos a llamarlo Bueno Diario de Craoes Ya os digo Que vamos a tener Que poner esto De vez en cuando También Para no perder La exclusividad De los otros vídeos Como siempre os digo Diario de Craoes Episodio 34 Vamos a ver Porque siempre que pongo Diario de Craoes Llega a las 10.000 Reproducciones Y se queda por ahí El último hemos tenido 40.000 ¿No? 30 y algo mil No sé Una barbaridad El tomándome cosas raras Y el diario de Craoes Que sí que se va a quedar Un poco corto Un poco corto Para lo que estamos acostumbrados Como veis El nombre Yo es que ya estoy Al 99% Convencido De que el nombre Repercute en los vídeos Chicos O sea Ya sé que muchos No estáis de acuerdo Y otros muchos Me decís que sí Yo tengo casi claro Que sí Porque hay mucha diferencia Entre diario Y el interés No ha bajado apenas Entonces Yo creo que sí Vale Vamos a terminar el día Hemos ganado mucho dinero 4.245 Tenemos un nuevo correo Un nuevo tag Seguramente Ahí lo tenemos 50 cosas sobre mí Un tag muy típico Que vamos a intentar grabar Vamos a ver la hermandad Yo siempre estoy pendiente De esto No sé cuánto tardará Seguramente tarde bastante No sé si El tema de la hermandad Si queréis que siga utilizándolo Decidme Qué poción Puedo mezclar ¿Vale? Porque seguramente Vosotros ya lo hayáis probado Porque muchos estáis jugando Al juego a la vez que yo Como siempre digo Y decidme Qué poción Eso estaría bien No lo sé O ya veré Yo no lo sé La verdad Es que esto de la hermandad Me ha pillado un poco De sorpresa Vamos a subir de nivel Vamos a ganar un puntito de habilidad Y cuánto necesitamos Para la pantalla verde Dos creo ¿No? Sí, dos Entonces hasta que no ganemos Dos puntos No podremos desbloquear La pantalla verde También Comentadme si os gusta Ese camino que estoy siguiendo Vale, tag Pues vamos a grabar el tag Chicos No, no Quiero empezar con el tag Bueno, sí Venga, vamos a empezar con el tag Aunque Empezar con un tag No sé por qué Es perder suscriptores A ver Vamos a ver Porque Es que la poción No está teniendo Sus frutos No está teniendo sus frutos Yo no sé si de verdad Está activado en Twink Tycoon O a lo mejor Es que lo he hecho mal No lo sé La verdad que no No tengo ni idea 50 cosas sobre mí Que vamos a alcanzar Esas 10.000 reproducciones Ya os digo Completamos ahí El diario de creares No las ha Es raro Porque los diarios Siempre tienen Los blood diarios Siempre tienen Bastantes reproducciones A ver Otro genial episodio Esto es bastante gracioso LOL Esto es bastante gracioso LOL Vale Pues vamos a grabar Un juego Y Picamon ha perdido Mucho interés Pues vamos a subir Cloud Dream Por ejemplo O Need for Sleep Por ejemplo Porque tenemos ya Los tres juegos Si no me equivoco En el episodio Número 7 O sea Para grabar El episodio Número 7 Va bastante Bastante equilibrado En ese sentido ¿No? Tenemos ahí Va a subir reproducciones Llegamos a esas 5.000 Sí Llegamos a esas 5.000 visitas Con lo cual Pasamos ese límite Perfecto A ver Y quiero leer comentarios A ver que dicen De la nueva serie Vale Otra recomendación Vale Parece ser que ya va funcionando No lo sé Pero es que hemos perdido Suscriptores Y la verdad que me ha dado mal Esta película no tiene sentido Oye Kiwi comenta mucho Por lo que veo Eso fue bastante gracioso Otro genial episodio Esa nueva intro Es épica Comentario que me habéis puesto Muchos también Vale pues Nueva recomendación Vamos a grabar Hemos grabado Vale Pues vamos a grabar El blog diario tiene Vale Pues vamos a poner Vamos a aprovechar chicos A poner otro nombre De otro youtuber Por ejemplo Español Venga Un youtuber español Y vamos a poner por ejemplo Un día A ver si esto tiene Un día con A ver Que youtuber español Por ejemplo Que le guste a la gente O que tenga mucha repercusión En España A ver Podemos poner Que conozcáis así Bueno Es que que conozcáis todos Pues mira No me la No me voy a complicar No Willyrex Por ejemplo Así no Un día con Willyrex No sé si Lo detectará el juego No lo sé Vamos a verlo Vamos a verlo Un día Ay se me ha olvidado Poner episodio 35 No pasa nada Un día con Willyrex Lo teníamos que haber puesto En mayúsculas También a ver Muchas reproducciones Y yo digo lo de siempre Sé que soy pesado Pero diario de Craves 9000 reproducciones Un día con Willyrex Fijaos Vamos a llegar a esas 30 Casi 30.000 Reproducciones Un día con Willyrex A ver Te quiero Este vídeo está genial Asombroso trabajo Tus vídeos realmente Me hacen reír Hemos grabado con Willyrex Y la verdad Que va muy bien Entonces Terminamos Podemos terminar Con el blog A ver Blog básico Interés Perfecto Paranormal Perrito El interés Perfecto O sea No está bajando Mucho en los blogs Básicos Y eso que estamos Subiendo ahora mismo Todos los días O sea que Va bastante bien Yo mientras siga así Siempre los blogs Suelen dar más visitas Entonces no tengo Ningún problema A ver si llegamos También llegamos A esas 10.000 Reproducciones Con el blog Cosa que nos viene Genial A ver 11.000 12.000 13.000 14.000 Perfecto Muy bien Nos ha ido Buenos vídeos Me suscribiré A tu canal Gran relleno Me encanta tu vídeo Épico Me gusta tu vídeo Vale Mira otro Que se suscribe Cosa que nos viene Muy bien No estamos teniendo Muchas recomendaciones Yo no sé si esos 50 dólares Han salido rentables Pero bueno Final del día Hemos ganado también El balance Super super positivo Así que nada Chicos Lo vamos a dejar por aquí Espero que os estén gustando Que ya veo que sí Los vídeos de Tube Tycoon Ya os digo Comentadme todo lo que queráis Como si queréis Repetirme los comentarios También que me río un montón Que salen en Tube Tycoon O cualquier sugerencia Lo que queráis Lo que opináis No sé Lo que queráis Porque me encanta Leer vuestros comentarios Así que nada Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia lo podéis dejar abajo Ya sabéis que respondo a todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!